María Isabel Campo inscribió su candidatura a la Alcaldía de Valledupar. Es oficial mi candidatura a la Alcaldía de Valledupar. Me siento honrada de poder, después de haber caminado Valledupar, de haber conseguido 102.300 firmas, de haberle pedido el respaldo a los vallenatos, venir y presentarme hoy e inscribirme con unos coabales además muy interesantes para ser su próxima alcaldesa. Bueno, ahora voy a trabajar duramente en las comunidades, caminar Valledupar, hablar con la gente, contarles mi programa, convencerlos, demostrarles mis capacidades gerenciales, mi amor por este que es mi hogar y mi intención de traer ese renacer vallenato y cuáles son esas semillas del renacer que hay que sembrar en Valledupar para hacer un cambio real en esta ciudad. Una ciudad estancada, sin planeación, con dificultades, pero llena de esperanza, de ilusión y en donde está todo por hacerse si se hace con transparencia, si se hace con pulcritud y con decencia, como yo hago política. Esa es toda una fiesta, tu inscripción a la Alcaldía de Valledupar, toda una fiesta de ciudad de pilonera. Es una fiesta porque todo tiene una simbología. Los adultos mayores a quienes vamos a cuidar, los niños con su acordeón, porque la cultura y los jóvenes son el futuro de Valledupar. Y están acá los amigos, la gente, los líderes, las personas que han caminado conmigo Valledupar, mi equipo de trabajo, a todos les agradezco infinitamente. Venimos a traer turismo, venimos a recuperar la cultura, venimos a darle a Valledupar una educación para renacer, una Valledupar sin miedo, con seguridad nuevamente, una alcaldesa en la calle que toda la semana se reúna con su pueblo, una alcaldesa que viene a trabajar y a ser una empleada de los vallenatos, no una Valledupar que va a beneficiar a su alcaldesa.